¿Por qué hay que cumplir con la ley? El ministerio del Banco Central, los pasos administrativos que hay que dar para cumplir una ley, están precisamente para cumplirlos. Y lamentablemente aquí tuvimos un atropello, un querer llevarse todo por delante, a punto tal que el directorio del Banco Central tuvo apenas 7 días, 7 días para ver los estudios técnicos que hizo esta institución y no pudo llegar a discutirlo. Y fue precisamente el apuro, el llevarse todo por delante por parte del Poder Ejecutivo a lo que le dijimos, señores, todo tiene su límite y por lo tanto no llegamos a discutir la implementación de este fondo del Bicentenario dentro del Banco Central, porque precisamente el apuro y el atropello llevó a que eso no ocurriera. Ahora dime una cosa, ¿hasta qué punto el haber tú cumplido con la orden del gobierno de entregar los fondos de este fondo Bicentenario tuviera puesto a ti en aprietos legales con el Congreso? Bueno, es que evidentemente disponer de las reservas, disponer de las reservas de un país, y vos preguntabas antes por qué es importante que se puedan pagar las deudas, porque para que se pueda pagar la deuda hay que hacerlo con fondos del sector, de la tesorería de un gobierno. El Banco Central está para garantizar la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera de un país, para dar predictibilidad en materia también de tipo de cambio que es tan importante para la Argentina. Sin embargo aquí no se dieron los tiempos suficientes, aparte del propio decreto del fondo del Bicentenario, hay leyes que cumplir, tiene que ver con la ley de procedimientos administrativos, que marca que para que se vaya adelante con una ley hay ciertos procedimientos, hay ciertos estudios técnicos que debe realizar la institución, y lamentablemente el Poder Ejecutivo no tuvo ningún tipo de contemplación por la ley, quiso llevarse todo por delante, no quiso que el Congreso lo debatiera, y realmente vivimos un atropello institucional como pocas veces se vio en nuestro país y en nuestra región. Por lo tanto yo creo que aquí hubo improvisación, falta de discusión, obviamente mirar con criterios técnicos profesionales, y sobre todo buscar debatir de qué manera poder cumplir con los objetivos que tenía la Argentina, que es fundamentalmente bajar su tasa de riesgo país. Alberto, para ser un país normal, hoy los países de América Latina están accediendo a los mercados voluntarios a tasas de interés muy bajas, y ese es el camino que debía transitar la Argentina, es decir, tener un programa financiero, garantizar sus obligaciones, pero hacerlo dentro de la ley, dentro de los límites institucionales, y no queriendo llevarse todo por delante. Pero si todo venía tan bien, porque efectivamente el Banco Central venía siendo tan independiente, Martín, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué de pronto esta intención de avasallar? ¿De dónde vino esto? Bueno, quizás no soy yo el más indicado para contestar, pero... Pero tú tienes que tener una opinión, Martín, tú estabas ahí. Lo que se ve, Alberto, es una gran voracidad por aumentar el gasto público. Y yo creo que en momentos claramente de recesión, como tuvimos el año pasado, todos los economistas, aún economistas ortodoxos, yo creo que hoy toda la profesión cree que hay que hacer políticas anticíclicas. Pero yo estoy convencido que las políticas anticíclicas hay que hacerlas con financiamiento genuino. Cuando los mercados creen en las políticas que se están haciendo y por lo tanto tienen confianza y le prestan a los países como ocurre con el resto de América Latina. Creo que lamentablemente el Poder Ejecutivo aquí quiso tomar algunos atajos, algunos caminos fáciles. Y como se ve en la vida, las cosas para lograrlas hay que trabajar, hay que ser profesional, hay que ir construyendo para lograr esos objetivos y no llevarse todo por delante. Claro, ahora vamos a hablar entonces ahora en tu calidad ya como de analista independiente, Martín. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo económicamente en Argentina. Hablabas de este gasto público, esta intención de gasto público. ¿Cuál es tu opinión ya como independiente sobre el INDEC, sobre este organismo que da las estadísticas de inflación en Argentina que desde afuera, desde hace ya tiempo se le viene sospechando y se sabe o se piensa que la inflación primero que nada no es la que el órgano oficial ha estado diciendo? Bueno, yo en esto hace muy poco que he dejado de ser presidente del Banco Central, por lo tanto quiero poner un espacio para poder llegar a ser, como tú dices, analista independiente. Sin embargo, quiero decirte que en todos los informes técnicos del Banco Central, desde hace dos años dejamos de utilizar el índice de precios al consumidor que precisamente tiene una brecha de credibilidad muy importante y empezamos a utilizar otro tipo de índices que diera precisamente una guía y que le permitiera a los analistas económicos seguir más de cerca el ritmo de precios en la Argentina. Pero Martín, ¿son confiables las cifras del INDEC? ¿Tú como economista, tú crees tú como economista una cifra del INDEC cuando la lees? Mira, sin duda hay una brecha de credibilidad que siempre lo hemos señalado aún estando dentro del Banco Central. De todas maneras, hay que ingresar adentro del INDEC y creo que lo importante es que se pueda auditar de manera tal de sacar los temas de la percepción para ir a la realidad. Lamentablemente, el proceso de auditoría que se comenzó hace unos meses por parte de universidades públicas argentinas no ha tenido la profundidad del caso, pero sí lo que podemos decir como ciudadano común de la Argentina es que hay una brecha de credibilidad que hay que cerrar. Ahora, como analista independiente, pero también como insider que fuiste, ¿por qué este gobierno se detuvo y no ha avanzado en la reducción de las tarifas? Bueno, Alberto, ¿de qué tarifas te refieres? De las tarifas de electricidad y las que están en general, las que paga el público. Sí, ¿te refieres a reducción? A reducción, sí, por ejemplo, a liberarlas, a liberarlas, a liberarlas estas. Bueno, yo creo que para mí es muy temprano para hacer ese tipo de análisis, reitero, yo hasta hace tres días era responsable de la política monetaria y financiera del país, así que por lo tanto déjame un tiempo para poder precisamente volver a mi rol de macroeconomista, pero creo que justamente es demasiado pronto como para poder hacer una apreciación de ese tipo. Ahora, una última pregunta que te tengo que hacer, Martín, ¿qué hablas, qué respondes tú a todos aquellos que ven en esta situación aspiraciones políticas tuyas? De ninguna manera, siempre fui un economista profesional y creo que nuestra actitud ha sido muy clara, con mucha convicción, defendiendo los valores y los principios que siempre defendimos al frente del Banco Central, que es independencia de criterio, aunque también la búsqueda de coordinación con el resto de las políticas macroeconómicas. Me conoces, Alberto, hace mucho tiempo, siempre he tenido un desarrollo técnico profesional y realmente, realmente no me hubiera gustado tener que pasar por las circunstancias que he pasado en los últimos 30 días, pero lamentablemente las circunstancias las puso el Poder Ejecutivo, no tuve elección más que seguir la ley, más que seguir lo que corresponde a la independencia del Banco Central, a la relación Banco Central con el Congreso y fundamentalmente a mis convicciones. Y la prueba está, es que vuelvo a la actividad privada, voy a estar seguramente más cerca de ustedes, dando conferencias en el exterior, siempre he sido un economista profesional y todo lo que he hecho en mi trayectoria como 5 años y 4 meses como presidente del Banco Central, estuvo guiado siempre por el horizonte de hacer lo correcto que marca la ley y también de hacer lo que técnicamente mi equipo, un gran equipo en el Banco Central creía y cree que es lo correcto. De manera rapidísima, por favor, ¿dónde ves a Argentina en 5 años, Martín? Bueno, depende, depende de los argentinos, depende de las políticas, yo veo bien a la región, creo que hemos dado un salto de calidad, digo la región en términos macroeconómicos, me parece que en el corto plazo y sobre todo viendo un día como el de hoy, el tema más importante que tenemos, yo diría los banqueros centrales de América Latina es cómo administrar los flujos de capitales que entran un día, salen otro día y generan una disrupción de nuestras variables financieras. Pero estoy convencido que América Latina y también la Argentina tienen una gran oportunidad por delante para comenzar a ser uno de los protagonistas de los mercados emergentes del mundo y por lo tanto también de mayor peso específico en el mundo, en el proceso de toma de decisiones y por supuesto en el proceso económico.